Hola chicos, hoy los invito a abrir estas cápsulas de dinosaurios Vamos a ver cuál, vamos a ver primero, vamos a ver qué juguetes será para ti Ahí el limón de cápsulas del uño A ver qué lo hace Uy, sí, salió el Tiranus, salió el Nex Ese era Carmen Miren qué, miren los ojos Ahora la siguiente Será para ti Esta, vamos a ver Vamos a ver que esta vez me salga un herbívoro Sí, lo logré Uy, ¿por qué? Sí, ahí lo jugué al tema Ahora vamos a ver qué nos sale en esta Quiero que me salga un herbívoro Sí, queremos a este gusaurio Este comió plantas cerdas A ver, ahora la segunda Queda para ti Esta Vamos a ver si nos sale un herbívoro El segundo capítulo Son cápsulas nuevas Cuando el 2019 A ver qué nos sale A ver qué nos sale Sí, es Godzilla Sí, la Dios Estaba tan herbívoro Y malo Lo jugué al día No sé A ver, ahora Vamos con la siguiente sorpresa Esta cápsula La última Cápsula Cápsula Líder Cápsula 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 Viene con la sorpresa Viene con la sorpresa de este dinosaurio A ver qué juguete nos sale en esta Cápsula 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 Bueno, esto han sido todos por hoy Tiganos audio, ¿eh? Este con... 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 Cápsula Y... Delicenato Hasta la próxima